consecuencias serias por el uso de documentos falsos en el país esas consecuencias son graves porque mucha gente no lo cree y es lo que prometimos en el último programa que íbamos a hablar porque mucha gente piensa que el uso de documentos falsos en realidad no es algo que se tenga que preocupar la gente y eso no es real inclusive Ricardo tú sabes toda la gente que nos visita con problemas graves ya de uso de documentos falsos y que tienen encima o a las autoridades o alguna institución que ya los están investigando. Fíjate Tony que este es un tema importantísimo para que nuestra gente tiene que poner mucha atención yo lo mencioné en el programa anterior hay algo que me preocupa mucho cómo van a implementar la información que ya tienen de nosotros cómo van a implementar esa información cuando te hicieron ya una verificación a ti que no estás viendo con el I-Verify que es Homeland Security con migración o sea cómo van a implementar todo eso es lo que me preocupa porque son millones de personas entonces hablamos del tema de que se puede ver una venir una persecución será que que están tienen algo un algo bajo bajo la manga para poderse en contra de nosotros pero ahora sí masivamente Tony es preocupante lo que nos pueda suceder en caso de que se venga algo así. Es que acabas de decirlo exacto masivamente lo anunció ya el ex mandatario que va a ser masiva una persecución masiva en contra de personas indocumentadas del país y no creo que nada más sea los que están entrando eso incluye a todos los que están dentro y probablemente sean millones los que paguen consecuencias y en este momento la gente no lo cree Adriana pero tú sabes que uso de documentos falsos no es algo simple no es algo que te lleve a un lugar bueno pero es algo muy usual en nuestra comunidad Mira Tony cuando tocamos este tema nuestra nuestra misión o lo que queremos hacer es que las personas entiendan que no es un tema como tan fácil como lo como lo hacen ver no la probabilidad de que un inmigrante esté usando documentos falsos es casi que de un noventa y nueve punto nueve por ciento no creo que todos llegan y lo primero que hacen es hacer y cometer este error lo hacen porque claro porque vienen a trabajar porque necesitan sostenerse o sea por un tema que realmente comprendemos y comprendemos también acá como inmigrantes que somos y sabemos que es como la salida más fácil pero realmente lo que nosotros queremos darles es información es decirles y advertirles que esta práctica a mediano o a corto plazo les va a generar unos problemas gigantes que les va a costar mucho dinero entonces mostrarle las avenidas las consecuencias lo que pueden hacer es como nuestra misión cuando abordamos este tema totalmente saludos Robert Contreras Hilda Tapia Tony Flores Tocayo como estás Genaro Jiménez todos los que están conectando muchísimas gracias y vámonos directamente con un comunicado que tengo pero vámonos a noticias migratorios todos los están conectando eh Miranda López Mark Franz Ali Kemal Jorge Manuel Quintero M Hernández Ivonne empiecen a dejar sus comentarios porque muy pronto vamos a tener a nuestra invitada especial a Clara a Clara Bravo con con todas las preguntas y dudas que ustedes tienen para responderse las hoy tenemos un comunicado hablando de la noticia de hoy consecuencias serias por el uso de documentos falsos en el país y es un poco extenso sólo vamos a ir desvenuzando poco a poco dice entender las implicaciones de usar documentos falsos es crucial para los inmigrantes en Estados Unidos el uso de papeles falsos puede tener graves consecuencias legales y poner en riesgo tu situación aquí te vamos a explicar ahorita lo esencial en lenguaje claro no y empático para que lo empieces lo puedas entender utilizar papeles falsos con una tarjeta de seguro social puede resultar en cargos criminales graves en algunos estados aunque no hay persecución activa es vital comprender las leyes contradictorias que podrían afectar tu estatus y es por eso que siempre hablamos Ricardo de deslindarse completamente del uso de documentos falsos y lo vamos a seguir haciendo todo este tiempo mientras que podamos llegar a más gente todavía hemos ayudado a muchísimas personas mucha gente ha tomado nuestros servicios y está en una mejor posición pero yo sigo insistiendo somos millones de personas y cada día me doy cuenta de que hay muchísimas personas que no se han dado cuenta de esta información a pesar de que tenemos años hablando de esto faltamos llegar a más necesitamos llegar a más personas porque no saben de esta información por eso es súper importante compartir este vídeo porque así como te ayudamos a ti así como tú agarras esta información también queremos que la otra persona que no sabe de nosotros también tenga esta información súper importante totalmente es que deslindarse del uso de documentos falsos es algo importantísimo para poderlo hacer ahora a pesar de la disminución de la persecución bajo el gobierno actual el sistema presenta contradicciones se espera que los inmigrantes trabajen y paguen impuestos pero el uso de documentos falsos puede generar problemas en los tribunales de migración se indaga sobre el empleo y el pago de impuestos creando un doble estándar en el sistema no y es por eso Adriana que aquí estamos viendo que quieren que trabajemos sin documentos y que presentemos impuestos pero al mismo tiempo dicen que es un crimen que es una falta que es algo que nos puede llevar a graves problemas y por eso yo diría que todo aquel que tenga un número itin debería de tener es el número que del gobierno sí Tony y precisamente estaba estaba justo pensando en eso miren hay personas que declaran sus que pagan sus impuestos verdad pero están usando unos documentos falsos entonces no están haciendo las cosas bien no es si hago una cosa y la otra es que tenemos que hacer todo en conjunto miren debemos pagar nuestros impuestos se los estamos diciendo hace muchísimo tiempo revisar nuestros récords criminales también es importante y deslindarse del uso de documentos falsos o sea no tenemos la opción o pago impuestos o me deslindo las dos tienen que venir en conjunto tienen que venir de la mano Tony es muy importante que las personas sepan eso porque no solamente hay gente que dice no yo pago y al gobierno lo que le interesa es que yo pague y todo pero no cuando realmente vean que este cruce de información o sea que usted está pagando unos impuestos con un seguro social que no le corresponde pues en últimas ni siquiera sus impuestos lo van a beneficiar su seguridad social y muchas cosas que se van a unir y se van a mezclar todo esto le va a aparecer en alguno de sus récords claro 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 aunque las prioridades de deportación han cambiado bajo la administración actual usar documentos falsos sigue siendo y fíjense bien usar documentos falsos sigue siendo una preocupación evitar este tipo de acciones es clave para no iniciar procesos de deportación en eeuu y es ahí donde adriana lo que mencionar deslindarte del uso de documentos falsos es esencial porque una vez que te deslindas completamente de un seguro social falso de esa identidad que no te corresponde pues tus chances de poder demostrar que estás haciendo las cosas bien que tienes buen carácter moral crecen gran grandemente entonces ahí vas a poder demostrar que eres una persona de bien que te diste cuenta que estás haciendo algo mal y lo cambiaste a hacer las cosas bien y dejaste todo íntegro a no lastimar al dueño la dueña de ese seguro social inclusive si tú piensas que no pertenece a nadie ese seguro social es esencial dejar todo íntegro en el pasado la tolerancia cero y yo no siento tú te acuerdas de la tolerancia cero ricardo llevó operativos masivos para detener inmigrantes por el uso de documentos fraudulentos y aunque las políticas han cambiado la necesidad de precaución sigue presente queriendo decir que esa tolerancia cero podría volver a regresar pues yo pienso tony que también para muchas personas que inclusive han sido acusadas es una tolerancia cero que pasa si una persona es dueña del seguro social mismo que le diga no no pues ahorita la cosa está calmada no igual vas a ir a la cárcel te van a deportar va a haber un problema ese es algo es un tema muy delicado y si me gustaría tony ahorita que estamos hablando de que es un tema muy delicado me gustaría que a ustedes que nos están escuchando a algunos que ya tienen años o no que nos recién nos están escuchando pero este tema de lo que nosotros hablamos lo hemos estado haciendo por muchos años mucha gente se comunica con nosotros haciéndose que pasar como que son clientes nomás para agarrar información y y están creando en algunos otros estados pues una mala confusión inclusive ayudándolos pensando que las cosas se pueden hacer así nada más yo digo que no hay que confiar mucho en eso nosotros lo estamos haciendo por muchos mucho tiempo y si me preocupa de que mucha gente está cayendo en ese tipo de errores y este y no tenemos que caer en eso vamos a este a irnos por el lado correcto hay que hacer las cosas bien y dejarnos de querer también de ciertas cosas que no que no son reales en otro lado totalmente porque si hay mucha gente que quiere hacer fraude con nuestra gente indocumentada que es la más frágil inclusive guiarlos en cosas que no que no son mejor ve con profesionales ve con gente que en realidad ha hecho esto ya por años eso deslindar te dio un seguro social falso es crucial es importantísimo adriana si mira tony también es muy importante que las personas sepan que deslindarse de este uso de documentos no es lo mismo que dejar de usarlo no recibimos llamadas de personas que dicen no lo que pasa es que ya no me quiero deslindar porque yo llevo mucho tiempo que no estoy usando ese seguro social porque ya tengo el mío entonces yo lo dejé de usar no entonces es el deslinde es un proceso que lleva un tiempo no es como a lo dejé de usar entonces ya no pasa nada el día que me digan no y no yo hace mucho tiempo no lo uso o solamente lo usé para trabajar o solamente lo utilice para pagar un crédito que ya lo pagué entonces tenemos que entender que nos llamen que les brindemos la información y les demos el paso a paso de cómo deslindarse correctamente porque esa persona que están viendo en pantalla atrás de nosotros va a ir en contra totalmente de nuestra gente indocumentada y uno de los pasos que lo va a ayudar a él a poder deportar gente es que estén utilizando documentos falsos peor si pertenecen a otra persona tengan cuidado escuchen lo que les decimos en realidad es importantísimo por eso ese número que ven en pantalla es más importante tenerlo porque es la línea de ayuda de ayudando a la comunidad punto com que tú no sabes cuándo la vas a necesitar es el 1888 301 6111 1888 301 6111 y para enfatizar lo que estamos hablando fíjense rebeca s roig es una abogada de inmigración en miami florida una persona que se dedica principalmente a ayudar a los inmigrantes indocumentados destaca la peligrosidad de usar documentos falsos dice aquí comprender las siguientes pautas puede marcar la diferencia entre un futuro estable o consecuencias devastadoras fíjense las palabras que usó el primero peligros de papeles falsos dice ella nunca uses papeles falsos advierte portal portalos portarlos puede llevarte a ser arrestado enjuiciado y condenado penalmente por las autoridades federales autoridades federales es una acción altamente peligrosa número 2 la 10 fíjense siendo la 9 y la 10 las más graves vamos al número 2 sin excusas válidas no puedes al alegar ignorancia o sea no puedes decir o es que yo no sabía que los documentos falsos no si eres indocumentado y pagaste por esos documentos falsos estás cometiendo una falta inclusive si te los inventaste no hay excusa válida y la coins la conciencia de la situación es clara queriendo decir que mucha gente en realidad ha utilizado esa frase decir o es que yo no sabía o es que yo no sabía que eso era malo no esa no puede ser ninguna excusa válida no hay excusa válida ante la ley en eso número 3 es un crimen no es un crimen no es un crimen ser indocumentado ser indocumentado no es un crimen sino una falta administrativa sin embargo usar documentos falsos puede convertirse en un serio problema legal con consecuencias migratorias graves número 4 desastre de documentos falsos si posees documentos falsos desastre de ellos inmediatamente la abogada recomienda eliminar cualquier documento falso ya sea una tarjeta de seguro social o cualquier otro tipo de documento falso que tuvieras desastre de ellos destruyen los tíralos consecuencias graves número 5 portar documentos falsos puede resultar en acusaciones criminales y enfrentar cargos de fraude por parte de USCIS o del DHS las implicaciones son serias y pueden afectar tu estatus migratorio a Ricardo que es portar documentos falsos dile a nuestra comunidad por favor bueno inclusive hasta cuando te dan el talón de cheque no que te parece el número ahí pero mucha de nuestra gente tiene el la la no sé por qué traer un documento falso en nuestra cartera cargan el seguro cargan una una mica cargan la licencia eso es súper súper peligroso totalmente no los puedes cargar contigo y hay gente como dijo Ricardo ahorita los cargan en la bolsa las mujeres en la cartera los hombres los tienen en su persona inclusive en el auto cuidado número 6 nunca conserves papeles falsos no conserves documentos falsos son evidencia de fraude o delito si eres detenido por agentes federales de inmigración con documentos falsos que eso es inmigración los de ICE los de cualquier persona que sea de que trabaje en inmigración y te pare por ejemplo podrías enfrentar acusaciones graves como fraude robo de entidad y falsa reclamación de ciudadanía que eso es algo grave que nunca te va a permitir agarrar documentos en el país número 7 y acuérdate la 9 y la 10 son las más importantes ya vamos a llegar número 7 gravedad de portar documentos falsos portar documentos falsos es uno de los actos más peligrosos para un inmigrante en algunos estados puede considerarse una felonía con consecuencias aún más severas contra el DHS número 8 regreso después de deportación tú sabes Adrián acá hay mucha gente que se regresa después de que los deportan y aquí dice si regresa sin permiso después de ser deportado o deportada y portas documentos falsos enfrentarás cargos criminales las consecuencias migratorias pueden ser de por vida imagínate nada más Adriana sí claro tú dijiste en el punto 6 algo muy importante dice que no es un crimen ser indocumentado pero cuando hay una deportación de por medio ya hay un castigo le dicen no puede ingresar tiene este castigo y aparte de todo lo vuelven o sea reincide con documentos falsos entonces ya se toma como como un delito como un crimen entonces las las penas y las consecuencias pues son mayores no debemos tener muy muy presente que que nosotros no no medimos cuando tomamos esa acción cuando decidimos hacerlo no medimos las consecuencias no tomamos el consejo como si fuera algo normal ya se volvió como entre la comunidad algo normal llegas toma tu documento ese te sirve para trabajar ve al dealer haces un crédito saca el carro y haz todo con ese documento no entonces no volvamos normal lo que no es normal lo que sabemos que está mal y eso que acabas de mencionar de portarlos en la cartera y todo es porque las personas creen que la acción es tan normal que lo toman como suyo creen que se apropian de de del personaje y creen que todo eso les va a servir para toda documentos y tome documentos y no eso no sirve para todo inclusive lo les les sirve para poner para ponerle pañitos de agua tibia a a lo que es conseguir un empleo y todo pero muchas personas nos llaman toni diciendo hey mire en la empresa ya se dieron cuenta que mi documento es falso me van a echar no sé qué entonces no sabemos cuándo nos viene a morder este esta falta que estamos cometiendo en cualquier momento totalmente Mark Franz cómo estás Ali que my Jorge Manuel Quintero M Hernández Ivón un saludote María de los Ángeles Quiñones Leiva un abrazo Humberto Luna al ser el locutor Humberto Luna cómo estás Anaís Pastor Emily Nayala todos los que están conectando muchísimas gracias ahora hay dos Ricardo que me llaman mucho la atención que estas dos últimas hablan de lo que se considera bajo esta administración actual como deportable la gente piensa Ricardo que esta administración es muy suavecita y que no están deportando gente por ciertas cosas yo pienso que ahorita que lea estas dos se van a dar cuenta de lo grave de la situación y de que cuando suelten las riendas cosas graves van a pasar si esta administración sigue adelante bueno pues yo digo que todos los puntos que estamos tomando ahorita son súper importantes que hay que ver a esos puntos tomarlos con atención pero eso es que vas a mencionar toni ahorita vamos a ponerle atención entonces a ver qué es lo que dice vamos a ponerle atención porque el número nueve dice prioridad del gobierno actual ok el gobierno actual a través de ICE hace prioridad el fraude de documentos considera que este delito presenta una seria amenaza a la seguridad nacional y pública facilitando la entrada de individuos peligrosos o sea individuos peligrosos somos todos nosotros que llegamos aquí indocumentados y agarramos documentos falsos para trabajar y todo eso guau pero aquí está la clave dice este delito presenta una seria amenaza a la seguridad nacional y pública ahora el número 10 dice prioridades de deportaciones actuales para este gobierno que está ahorita mandando en el país dice desde enero del 2021 el DHS ha establecido tres categorías de prioridades de deportación concentrándose en la seguridad nacional la seguridad fronteriza y la seguridad pública entender estas prioridades es esencial para la comunidad inmigrante dice la abogada porque es importante porque lo acabo de mencionar están diciendo ellos que el fraude de documentos se considera un delito que presentaría una seria es una seria amenaza a la seguridad nacional y pública y ellos dicen que tienen que deportar a todo aquel que viole concentrándose en la seguridad nacional la seguridad fronteriza y la seguridad pública dime ahora tú Ricardo si usar documentos falsos no cae en ser deportable completamente del país mira tony y en realidad tienen razón estar con esa preocupación lo voy a poner del otro lado la razón es de que los acontecimientos más grandes que han sucedido aquí precisamente han sido por personas que se cambian el nombre que se hacen pasar por otras personas que le roban la ventana a la mejor otra persona o que usan una identidad falsa para poder hacer cosas malas aquí en este país por eso es la preocupación que ellos tienen de que va a entrar gente como ahorita que son muchísima gente por la frontera que vayan a entrar personas que se hagan pasar por alguien más que roben la identidad y vengan y hagan aquí un atentado terrorista no entonces nosotros desafortunadamente que venimos buscando un futuro mejor pero nos 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 miran en esa categoría y es ahí donde está la gravedad del problema para nosotros tony oye me es que acabas de tocar un punto muy clave o sea nos considera nos ponen al nivel de ese tipo de personas por eso el problema por eso el problema y por eso dice aquí que las personas que usan documentos falsos lo dice esta abogada de miami que caen en lo que es una amenaza a la seguridad nacional y a la seguridad pública seguridad nacional por lo que acaba de mencionar ricardo seguridad pública porque estás afectando al dueño de ese seguro social a la persona que podría ser dueño de ese seguro social y no puedes asumir que supuestamente tú estás usando un seguro que no le pertenece a nadie eso es mentira tú no lo sabes en el 95% de los casos pertenece a una persona 95% de los casos ese 5% que está flotando de todas maneras cae en esto porque tú no debes de tener un documento federal de esa naturaleza en tu poder le doy la bienvenida ahora sí porque sé que tenemos muchas dudas y muchas preguntas de mucha gente a nuestra invitada de honor clara bravo clara cómo estás hola tony hola adriana hola toda nuestra gente que nos está viendo el día de hoy un gusto estar aquí nuevamente siendo su voz y cuando guste empezamos con me encantaría ya porque sé que hay muchas preguntas sé que hay muchas dudas y la gente es tan brillante de información le doy la bienvenida a todos los que están conectando ya al y quemal cómo estás a la serie acuña domínguez el aida castillo gracias por estar aquí consuelo soto que tenemos hoy clara bueno tony aquí nos dicen a tony estoy viendo el programa cómo puedo ejercer trabajos entonces sin violar la ley claro muy buena muy qué buena pregunta y mira sale un seguro social ahí verdad el de lo que estamos hablando de seguros sociales falsos bueno para poder ejercer trabajos en este país correctamente no es usando documentos falsos la ley lo dice la ley lo dicta y no porque millones de personas lo están haciendo yo lo tengo que hacer hay un camino el número que del gobierno si tú procesas un número de itin con un contador público certificado te podemos ayudar a obtener este número que da el gobierno con el cual no importa que sea sin documentado vas a poder ejercer trabajos en este país como 1099 también te da la opción de que si quieres abrir un negocio lo puedas abrir y tener empleados y también te da la opción principal de que si ya tienes un negocio y lo quieres establecer correctamente no es con el número de itin es con este número que del gobierno con el número de itin no vas a llegar a ningún lado tu negocio podría hasta fracasar pero con el número que el gobierno hasta créditos para negocio te podrían dar entonces hay que seguir la cadera que ya está puesta que existe y que te lleva a un lugar seguro sólo la respuesta es cómo trabajar en este país de la manera correcta sin utilizar documentos falsos es ejerciendo trabajos con este número que del gobierno bajo una 1099 o abriendo tu compañía cuando digo 1099 puedes actuar bajo tu propio nombre como contratista independiente te pagan los cheques a tu nombre eso es a lo que me refiero y eso sería todavía fenomenal de que toda nuestra gente sin documentos lo estuviera haciendo para no tener este problema de robo de identidad que más tenemos claro bueno tony aquí dice tengo crédito con un seguro social que compré hace años agarré un carro nuevo y siempre lo he pagado bien ahora vienen y me lo quitan como lo recupero guau cuando pasa eso no creo que esta persona lo pueda recuperar lo que pasó probablemente que no nos especifica muy bien es de que probablemente la financiera se dio cuenta de que el seguro social no le pertenece a esta persona y ellos fueron a agarrar el carro porque ya saben que es la única manera que van a recuperar dinero si es que se debe mucho dinero por ese carro ellos van a rematar ese carro y luego lo que el sobrante que haiga lo van a cobrar ya sea esa persona la van a tratar de demandar o van a buscar al dueño del seguro social y se lo van a cobrar es grave la situación la persona que ya está así debería de pensarlo muy bien no compren carro con un seguro social falso cuando lo hacen se están arriesgando precisamente a esto a que se los quiten a que tengan problemas legales a que esto termine muy mal si es que aparece el dueño de ese seguro social por favor si quieres más información acerca de eso y de créditos cómo obtenerlos correctamente con tu número de team cómo obtener correctamente para ejercer trabajos ese número que del gobierno que es gratuito todo lo que estoy mencionando ahorita lo puedes adquirir esa información llamando a la línea de ayuda que ves ahí en la pantalla que es el 1888 301 6111 ahí te va de nuevo 1888 301 6111 la llamada es gratis la información es gratis ya está en ti querer hacer las cosas bien qué más tenemos caro bueno tony antes de darle la siguiente pregunta si le quiero mencionar a toda nuestra gente que si por algún motivo no les contestamos la llamada en este momento siempre se las vamos a regresar de un área 562 para brindarles toda la información y también los quiero invitar si nos están viendo en este momento a que compartan este live esta información con amigos y familiares y la siguiente pregunta es tony si nunca me han arrestado ni he tenido problemas con la policía porque dice entonces que de todas maneras tengo que revisar mi récord es que esas preguntas son fantásticas y yo nunca he tenido problemas con la policía nunca he cometido crímenes porque tengo que revisar mi récord criminal lo mismo diría una persona sana no yo soy muy sano hago ejercicio como muy bien porque tendría que ir a ver un doctor para que me haga un examen médico eso es exactamente igual tú necesitas ese examen médico para saber que tu cuerpo está trabajando bien aunque estés haciendo ejercicio y alimentándote bien y haciendo todo lo correcto lo mismo acá tú necesitas revisar tu récord criminal para ver que no haya inconsistencias que tu nombre esté bien tu dirección que no aparezca hay un seguro social falso que no es tuyo que estás utilizando que no aparezcan crímenes que no te pertenecen eso sería gravísimo o que te aparezca un crimen que se convirtió en crimen porque desgraciadamente a lo mejor te dieron una multa en algún lugar la olvidaste no la pagaste te cambiaste de casa y ahora enseña ahí que tienes una orden de arresto o sea todo eso y más es por eso que tengo que considerar revisar mi récord criminal aunque yo sea una persona de bien toda nuestra gente indocumentada la mayoría un porcentaje altísimo es gente de bien somos gente de bien somos gente con buen carácter moral pero lo tenemos que demostrar con papel pero al mismo tiempo y por prevención y por todo lo que mencionó la abogada que acabamos de mencionar esos 10 puntos importantísimos sería cuestión de revisar que estamos bien así como lo dije del récord médico así tu récord criminal así tu récord crediticio así tus antecedentes penales o sea hay que ver que todo esté bien para que estemos bien más ahora que puede haber un cambio de gobierno y puede ganar esa persona que estuvo anteriormente y que las cosas en inmigración estaban horribles entonces con eso si estamos haciendo los pasos de prevención es muy difícil que nos puedan sacar de este país y ahorita los voy a mencionar pero esa persona que ven en pantalla viene a en realidad ponerse en contra de inmigrantes indocumentados y va a ser una batalla horrible que no la va a poder ganar un indocumentado por eso los pasos de prevención que los mencionar unos minutos pero esa es mi respuesta clara que más tenemos o antes antes cara invito a la gente a que también en tiktok se metan a tiktok y nos empiecen a seguir en ayudando a la comunidad punto com se los pido una vez que lleguemos a mil seguidores ahí vamos a poder hacer llamadas en vivo en donde ustedes nos van a ver en las pantallas o por favor ayúdenos a subir la página de ayudando a la comunidad punto com en tiktok que más tenemos claro bueno tony nos están preguntando también que en donde estamos ubicados y que si tiene algún costo la llamada la llamada es gratis la consulta es gratis estamos ubicados en el bello estado de california en la ciudad de wittier pero somos nacionales abarcamos toda la nación no importa en donde tú estés podemos ayudarte a ti a darte la información que necesitas los recursos necesarios para que puedas estar bien en este país nuestra misión principal es que nuestra comunidad indocumentada haga los pasos de prevención para que no los vayan a deportar y estén haciendo una vida plena y segura en este país aunque sea sin documentos esa es nuestra meta la tenemos que cumplir con la ayuda tuya compartido este vídeo hablando con familiares hablando con amigos con conocidos que no tengan documentos para que empiecen a hacer las cosas correctas que más tenemos cara bueno tony aquí nos dicen a mí no me respetaron mis derechos en el trabajo en donde pido el permiso del DACA en el departamento del trabajo o hablo directamente con un abogado ándale qué buena pregunta antes de eso el número está en pantalla 1-888-301-6111 apúntalo porque yo sé que lo vas a necesitar vas a tener un problema legal un problema financiero de récords de identidad de algo y no vas a saber a dónde llamar ese número te puede salvar la situación por favor apúntalo 1-888-301-6111 ahora esta persona nos pregunta dónde agarre ese permiso de trabajo el DACA para trabajadores tiene que ir con un abogado o tiene que ir al departamento del trabajo cómo le hago el caminito ya está hecho el caminito es violan tus derechos laborales te vas directamente al labor board commission al departamento del trabajo hacer la queja dónde está el departamento del trabajo métete a tu celular ponle ahí departamento del trabajo más cercano a mí te van a aparecer varios llega a uno de ellos en la ventanilla hay un clerk una persona le dices vengo a hacer un reclamo no me han pagado mis horas me discriminan cualquier cosa que te hayan hecho no me dan mis breaks todo eso y al mismo tiempo de hacer esta queja para que la investiguen quiero también que me ayuden a agarrar mi permiso de trabajo y mi seguro social esa es la clave una vez que haces la queja pides que te ayuden con el permiso de trabajo ellos te van a dar unas formas esas formas ahora sí las puedes llevar con un abogado o las puedes mandar aquí ayudando la con la puntocom se las vamos a dar a luis quintanar el día y para que las llene y en tres meses te puede llegar tu permiso de trabajo y tu seguro social no sería fantástico eso pero mucha gente no lo quiere hacer o no lo hacen o lo hacen mal este es el caminito pero acuérdate una vez que te dan esos documentos vas a tener que demostrar buen carácter moral y la única manera de demostrarlo es haciendo los pasos de prevención si no puedes demostrar buen carácter moral te pueden declinar el permiso de trabajo y otra sorpresa es que si tú vas y reclamas y pides tu permiso de trabajo también ayudarías indirectamente a todos los que trabajen en esa compañía ilegalmente que no tengan documentos a que les den también su permiso de trabajo y su seguro social eso es fantástico claro está que cada uno de ellos también tendrá que hacer los pasos de prevención y ahí te van bien rápido el primero tener tus impuestos al día el segundo revisar tus récords criminales el tercero despegarte del uso de documentos falsos y obtener el número que el gobierno para que tengas pruebas de que ya estás haciendo las cosas bien pero te invito a que llames al número que esté en pantalla que investigues un poco más y que te digan tus opciones no nada más este ese programa también está el VAWA la visa U el que el que tiene hijos mayores de 21 años abogados los pueden ayudar con todo eso y los pasos de prevención te van a ayudar a que puedas demostrar lo que pide el gobierno que es el buen carácter moral 1888 3016111 última pregunta clara bueno tony aquí nos están diciendo entonces dime cómo un inmigrante puede trabajar si no nos quieren dar un seguro por eso compramos uno chueco y no eso es eso está mal completamente mal o sea no podemos poner excusas de querer hacer lo que yo creo que está bien porque no me dan lo que yo quiero me suena así como como un niño no que no le dan la paleta de chocolate le dieron las manzanas y no se las quiere comer digo yo hay avenidas que te van a ayudar cómo hacerlo bueno acabo de mencionar que para ejercer trabajos en este país hay un número que del gobierno con el cual puedes ejercer trabajos inclusive en las en las aplicaciones de delivery inclusive en la misma compañía donde tú estás con documentos falsos se puede transformar todo a que te pongan bajo una 1099 y ya estés haciendo las cosas bien todo eso es posible siempre y cuando nos queramos deslindar del uso de documentos falsos obtener el número que del gobierno y empezar a hacer las cosas bien y yo te recomiendo que lo hagas porque en este año vienen elecciones y si gana esa persona que estamos viendo en pantalla se va a ir en contra de indocumentados al 100% lo anunció lo anunciamos en el programa pasado cuidado les vamos a seguir trayendo noticias de esa naturaleza para que puedan ustedes empezar a hacer las cosas bien y protegerse en este país clara te doy las gracias por haber estado conmigo hoy gracias a usted tony gracias a toda nuestra gente que estuvo participando dejando todas las dudas y las preguntas y los invito a que sigan compartiendo esta información y también a que nos vean aquí el día de mañana con nuestro especial de preguntas y respuestas claro que sí muchísimas gracias clara bravo la tendremos en nuestros próximos programas también mañana en un programa especial para todos ustedes ahí está el número en pantalla e 18 88 301 61 11 llámalo ya sea no esperes 18 88 301 61 11 pregunta oye que como tengo mi récord criminal cual necesito oye como me despego del uso de documentos falsos oye como agarro el número que del gobierno como pueden mandar ustedes mi tarjeta roja por favor y es esencial todo esto para que una persona esté bien en este país y después si necesita un abogado todo le salga bien todo le salga perfecto ricardo último consejo del día tomar esto esta información y como como algo súper importante llevarlo a cabo no hay que tomar acción también es es esencial que llames y que tomes acción también porque la información es buenísima estás en una situación de la que hemos estado hablando entonces toma conciencia tienes familia aquí no quisiéramos que pasaras por esa situación y el día de mañana está en una situación súper difícil en la cual inclusive vas a perjudicar hasta tu familia yo digo que hay que hacer las cosas bien la información es buenísima pero también hay que llevarla a cabo tiene que tomar acción totalmente adriana último consejo para nuestra comunidad bueno que por favor por favor llamen personalicen su llamada cada caso es único es particular es especial uno de nuestros asesores les va a hacer una breve encuesta donde les va a preguntar cuánto tiempo llevan acá cuáles cómo ingresaron al país y por fronteras y con visa con su familia solo bueno una serie de preguntas que va a permitir que el asesor les pueda guiar de mejor manera brindarles mucha más información y darles como las mejores opciones para que ustedes estén muy bien en este país también quiero decirles que deben tener mucha paciencia así como cualquier trámite que están llevando tardan bueno hay trámites por ejemplo un asilo o cualquier tipo de visa tardan años entonces también que tengan en cuenta que todo lo que nosotros les ofrecemos acá son trámites que también tienen un tiempito de espera no el deslinde tiene un tiempo no es un proceso de un día para otro procesar el número que el gobierno también requiere que usted requiere de acciones de ustedes y requiere de del tiempo de nosotros entonces que también tengan un poco de paciencia con todos los trámites que están llevando sea con nosotros sea con su abogado sea con con cualquier entidad entonces por favor que no se desesperen que no entren en pánico con ninguno de sus trámites esencial lo que acabas de decir adriana y eso me conlleva que va a ver vienen cosas graves se los he estado diciendo ya por bastante tiempo vienen cosas graves apunta mucho a que el presidente anterior es el que se va a quedar en la silla este 2025 mucha gente puede perder su estatus migratorio en este país mucha gente millones pueden ser deportados por qué no hacer las cosas bien por qué no empezar hoy te invito a que llames al 1888 301 61 11 y veas tus opciones y luego pienses qué es lo que quieres hacer permanecer aquí o de verdad exponerte a que te puedan sacar 1 800 o 1888 301 61 11 espero tu llamada bendiciones para ti para los estudios un abrazo cordial hasta la próxima